No soy quien debería de hablar Y yo soy quien murió No sabes lo que es perderse en el mar En el mar de ti No soy quien debería de opinar Y yo soy quien falló Y quien propuso decirnos la verdad Y ven a ver el genocidio que preparé para ti Tal vez me he equivocado Y es necesario que yo tenga razón Y otra vez la confusión Me alejo de nuevo de ti Y no sabía que decir Si desapareces nuevamente Recuerda el sol No soy Yo soy quien quisieras ayudar Yo soy quien perdió No parece que estemos tú y yo Si es necesario No es necesario que yo tenga razón Y otra vez la confusión Me alejo de nuevo de ti Y no sabía que decir Si desapareces nuevamente No es necesario que yo tenga razón Si no quiero decir No es necesario que yo tenga razón No es necesario que yo tenga razón Pero al fin de primero No es necesario que yo tenga razón Y aun Si mismo Solo Gracias por ver el video.